Hace tiempo que mi corazón no se enamora, pero sigo buscando una mujer que es encantadora Que me diga que me quiere, que me ama y que me adora, y que se la pase pensando en mi las 24 horas Día y noche, dime lo que, más te gusta se para que yo te pueda complacer Dice no sé, pero yo sé, que en mis sueños yo te vi, tú ya te quiero conocer Aguántame que yo tengo algo pa' decir, yo te quiero para mí, y estoy dispuesto pa' serte muy feliz Muchos momentos con usted compartir y cuando sueño yo contigo el corazón me lata mil, mil, mil Mil maneras de decirte que te quiero, un amor muy sincero, empecemos de cero Si me viste en For You, pues coméntame primero, hagamos que este rap suene por todo el mundo entero